Amigos, amigas, expertos reales hablan sobre esa posible reconciliación entre el príncipe Harry y el príncipe William, pero qué es lo que tienen que solucionar antes de esa hipotética visita en la cual Harry va a ir al Reino Unido y en teoría, en teoría, aparte de ver al rey Carlos, hay una posibilidad bastante grande de que vaya a ver a Kate y por ende vaya a ver a William, con lo cual, antes de que se dé esa circunstancia, este experto real dice que creen que deberían de tener una conversación en la cual, pues, bueno, se acerquen posturas, ¿no? Al final están condenados a entenderse y también vamos a ver en este vídeo lo que dice un doctor acerca de Kate Middleton, cuál podría ser el cáncer que podría tener diagnosticado Kate Middleton. Hay muchas posibilidades, evidentemente, estamos hablando de una zona en la cual hay muchos órganos vitales y en los cuales, pues, cualquiera podría ser, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice este experto, este doctor. Así que, mi gente, comenzamos. Y como decía, reunión de urgencia en Casa Real por William y es que tiene que reunirse con su hermano el mes que viene. En teoría, en teoría, se van a ver, parece ser que es evidente que Harry pasara por el Reino Unido después de lo que ha sucedido. Lo de la operación lo podíamos entender, ¿no? Se llevan bien, tal y cual, es una operación, una simple, entre comillas, operación. Preguntó, tal y cual, sí, se informó, está bien, Kate, perfecto. Pero, claro, ahora estamos hablando de un cáncer. Si no se pasa por su casa a verla, se le podría echar los ciudadanos británicos y británicas encima. Con lo cual, veo bastante complejo que no vaya a pasarse por casa. Bueno, primero vamos a ver esta noticia y luego, si os parece, vamos a ver al vídeo del doctor que, bueno, comenta qué tipo de cáncer podría tener Kate Middleton. Así que, si os parece, según Demirror, el príncipe Harry y el príncipe William tienen problemas mucho más profundos que resolver antes del reencuentro. O sea, ya dan por hecho que va a haber un reencuentro oficial. Bueno, oficial, me refiero, que estaría confirmado. Y, bueno, veremos si al final se da. O sea, ya están diciendo los expertos que si al príncipe Harry se le ocurre ir al Reino Unido y no ver... O sea, al padre damos por hecho que sí, al rey Carlos III. De hecho, él es lo primero que dijo al día siguiente de ir a verlo en una entrevista en Canadá en los juegos in B2 Games. Que si la familia que quiera verlo, que está muy contento de haber tenido la posibilidad de ir a ver al padre, como si alguien se lo estuviera negando, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Y es que el príncipe Harry y el príncipe William finalmente podrían reunirse cuando el duque de Sasse regrese al Reino Unido. Pero un experto ha advertido que primero deben superar los conflictos pasados. Los hermanos tenían una relación cercana mientras crecían. Pero todo cambió cuando Harry y su esposa Meghan Markle dejaron la familia real allá por el año 2020. Luego la pareja habló de su tiempo en The Firm y Harry incluso lanzó una serie de ataques contra su hermano. Con lo cual, como entenderéis, ahí vino la ruptura bien, bien fuerte. Acusó a William de dejarlo aterrorizado cuando gritó y gritó durante una tensa reunión. Y alegó que el príncipe de Gales llamó a Meghan difícil, grosera y abrasiva. La experta en relaciones Lola Alderson sugirió que Harry y William deben abordar sus conflictos pasados. Y para, digamos, tener la tranquilidad de un viaje tranquilo de Harry y una espera también de William, creo que lo primero, como dice esta experta, es primero hablar. Y ya luego, una vez que estén cara a cara, pues bueno, después de una quizás videollamada, ¿no? En la cual pudieran arreglar un poco sus diferencias, esa tensión se rompería un poco y en la visita, pues no sería tan fría, ¿no? Bueno, en declaraciones exclusivas a The Mirror dijo, Dada la naturaleza de la brecha entre los hermanos, es necesario abordar y resolver cuestiones mucho más profundas para una verdadera reconciliación. Dijo que es importante que la pareja tenga conversaciones abiertas y honestas sobre sus sentimientos, expectativas y conflictos pasados para poder seguir adelante. La abuela añadió, esto podría llevar tiempo y mucho esfuerzo, pero es un paso necesario si todas las partes quieren sanar las relaciones familiares rotas. Sus comentarios se producen tras la creciente especulación de Harry, regresará al Reino Unido en cuestión de semanas. La Catedral de San Pablo organizará un evento especial para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus el 8 de mayo. Y el autor real, Tom King, dijo que es probable que Harry regrese al Reino Unido para el evento. Le dijo a The Mirror, salvo una gran sorpresa, Harry seguramente regresará al Reino Unido para los Juegos Invictus en mayo. Es su deber, de hecho, se espera que el día 8 de mayo esté sí o sí en el Reino Unido. Es su negocio al final, ¿no? O sea, ir a los eventos que se ha comprometido. Si decide no venir, este sería el problema. Será necesario darle algunas explicaciones porque todos asumirán que es porque no quiere la incomodidad de tener que encontrarse con su hermano o tener que elegir no reunirse con él. Creo que la gente se le echaría encima y no creo que sea tan estúpido realmente el príncipe Harry como para decir que no. Bueno, Harry incluso expresó su deseo de regresar al Reino Unido poco después de su breve viaje a principios de este año durante una aparición en Good Morning America. Dijo así que mi familia y mi vida en California son como son. Tengo otros viajes planeados. Eso me llevaría a través del Reino Unido o de regreso al Reino Unido. Así que ya sabes, pasaré y veré a mi familia tanto como pueda. Ahora, esas eran sus pretensiones incluso antes de saber el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, ¿vale? Del cual vamos a hablar ahora con un doctor de Al Rojo Vivo, un programa latino. No sé si es de México, creo que sí. Telemundo creo que era de México, no recuerdo bien, o de Miami. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que he comentado. El doctor Ilan Shapiro, él es médico general en California, para que nos ponga un poco en perspectiva todo lo que está pasando con esta difícil situación médica que atraviesa la princesa de Gales. Así que le doy la bienvenida, doctor Shapiro. Gracias por estar con nosotros. Y voy de lleno al tema. Antes que nada, cuéntenos cómo es que una persona que se ve físicamente muy saludable, que pudiese tener los mejores servicios de salud, una princesa en todos los sentidos, pues tiene cáncer y no se lo habían detectado antes. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Desgraciadamente, el cáncer no perdona a nada. Al momento que nosotros tenemos ciertas cosas que usaremos y nos estamos portando mal con el cuerpo, como fumar, problemas del peso, otras cosas más, podemos tener más opciones. Pero al momento que tenemos, por ejemplo, en esta edad, cáncer de mama, cáncer de lo que son los ovarios, otras partes del cuerpo, son cosas que le pueden pasar a cualquier ser humano. Bueno, definitivamente, doctor, nadie estamos extentos a esto, pero ¿qué tipo de cáncer podría estar padeciendo ella y tomando en cuenta que se le detectó luego de la cirugía abdominal que ella tuvo en el pasado mes de enero? Tomando en cuenta, en general, lo que son los tumores sólidos, que pueden aparecer en muchas partes del cuerpo, en esta parte que son jóvenes entre 19 a 40 años de edad, estamos hablando de lo que es el hígado, estamos también pensando en lo que son los ovarios. Claro, es que es una zona donde hay realmente muchos órganos, con lo cual es que apéndice, riñones, hígado, ovario, colon, es que son tantos, es que no estamos hablando de que es un brazo, de que no, no, es que estamos hablando de tantos órganos que hay ahí que puede ser cualquiera, ¿no? Y no sé cada cual peor, la verdad. La parte uterina también podría estar afectada. Estas cosas nosotros muchas veces necesitamos remover lo que es el tumor para poder seguir con quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos más. Entonces hay que ver un poquito más a ver qué está pasando y también recordar que sabemos que fue una cirugía abdominal, pero hay otras partes del cuerpo que podrían tener cáncer como lo que son el cáncer de mama. Ahora, doctor, sáqueme de una duda, por favor, y dígame si estoy en lo cierto. Tengo entendido que el cáncer de ovario es muy difícil de detectar y cuando se detecta se puede detectar ya en una etapa bastante avanzada, mientras que el cáncer cervical, por ejemplo, es detectado en ese examen que nos hacemos anualmente. Es verdad que si le hacen una operación abdominal, claro, es que no sabemos exactamente en qué parte ha sido. Claro, es que desconociendo eso, que puede ser cualquiera realmente, ¿no? Que iba a decir que a lo mejor se descarta el, precisamente lo que está diciendo la periodista, se podría descartar el de ovario quizá, porque ese se detecta tarde. Pero claro, si han abierto en una zona cercana, claro, pues puede ser que hayan detectado con él sin querer. El papá Nicolau. Todo más algo muy importante, y sobre todo en este mes de la mujer, donde el cáncer cervicuterino es algo importante que podemos prevenir o agarrarlo de una manera pequeña. El problema de los ovarios es que están dentro del abdomen y se tarda mucho en sentirse los síntomas. Esto hace que el cáncer, aunque lentamente va creciendo, al momento que ya sentimos la bola grande, pues quiere decir que ya puede estar en otras partes del cuerpo. Y por eso es lo peligroso de lo que es el cáncer de ovario. La misma princesa Kate mencionó que está en un tratamiento de quimioterapia preventiva. ¿Qué significa esto y por cuánto tiempo podría hacer ese tratamiento? Dependiendo del tipo de cáncer en muchos pacientes, tenemos que ver qué es lo que estamos tratando de hacer. Al momento de utilizar la quimioterapia, si es que removimos la gran mayoría del tumor y era pequeño, muchas veces se hace esto para prevenir lo que se llama metástasis, que prácticamente el tumor primario, ya sea el de ovario, ya sea el de colon, ya sea cualquier cosa que estamos tratando, no se exparza a otras partes más. Entonces de esa manera nosotros estamos tratando de eliminar esas células que quedaron ahí vivas. Vale, este doctor en comparación con otros que están diciendo que quimioterapia preventiva y tal, dice que tiene que haber algo, o sea, algo mínimamente se ha tenido que detectar algo, ya sea por una biose o lo que sea, porque no tiene sentido dar quimioterapia, ¿no? Bueno, es que la palabra que utilizó Kevin Middleton, han dicho muchos expertos, doctores, que eso no existe, que es adyuvante y que es, si se ha detectado partículas, células, micropartículas cancerígenas, pues se da la quimioterapia. Si no se encuentra nada, no se da la quimioterapia, o sea, la quimioterapia es muy agresiva, muy dura y evidentemente no se da de forma gratuita. Se tiene que dar si hay algo que se haya investigado y se haya dicho, mira, si hay alguna posibilidad, hay marcadores tumorales, hay microcélulas cancerosas, si no, no se da, no se da. No esperemos que nos deje ningún regalito. Por supuesto que sí, doctor Ilan Shapiro, le agradecemos muchísimo que se haya conectado con nosotros para hablarnos un... Bueno, pues hasta aquí llegaría, ¿no? Puede ser cualquiera, cualquiera de los órganos, son cercanos, tampoco exactamente sabemos si se le, digamos, tocó en la zona alta, izquierda, derecha del abdomen, en la zona que podría ser una histerectomia, es que no sabemos exactamente dónde fue porque no se ha dicho, con lo cual, pues puede ser cualquier cosa, sea como fuera, esperemos que se recupere pronto, que podamos contarlo aquí, mi gente que estén ahí un poco al tanto de la última hora y sobre Harry y William, pues esperemos que ya sea antes o ya sea el día 8 de mayo, si hay un reencuentro, que puedan llegar a, bueno, a una concordancia entre ellos, ¿no? Más bien, ya no solo por la monarquía británica, que bueno, al final yo creo que antes que la monarquía, están ellos, ¿no? Como familia, como persona, que tienen unos hijos que entre ellos son primos y no se conocen, que no conocen a su abuelo, en fin, Lily y Archie, con lo cual, Lily y Betty y Archie, con lo cual creo que no hay nada más importante que eso, ¿no? Que la familia, bueno, esté como estuvo en algún momento, ¿no? De su vida. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.